hola soy fj yo les traigo la entrega número 5 de la colección de relojes marvel el reloj del increíble hulk bueno ahora vamos a ver la revista con la historia que contiene este número de relojes marvel el increíble hulk como siempre digo no esperen una gran historia así cómic tipo cómic sino son para acompañar a los relojes en esta historia hace acto de presencia no solo hulk sino shi hulk también dibujadas son entretenidas son más que nada para acompañar a los relojes y a mí me gustan son coleccionables a que continúa esta historia no son muy largas de leer tienen calidad de papel de revista están entretenidas y ahora vamos a pasar a lo más importante de esto que es el reloj del increíble hulk bueno ahora vamos a ver el reloj del increíble hulk con este verde predominante en el reloj está muy muy bueno no le tenía mucha fe este reloj pero la verdad me terminó gustando y bastante y en la malla de silicona y la caja de analógica vemos cómo queda mi muñeca son cómodos tiene un puño en la parte central del reloj está muy bueno este reloj son muy lindos este es el quinto reloj de los ocho que va a tener la colección tiene malla de silicona como dije y para que ande recuerden sacarle el precinto que tiene en la perilla y un like se agradece bueno este ha sido el vídeo del reloj del increíble hulk espero que les haya gustado los invito a suscribirse a mi canal y darle like si quieren nos vemos en el próximo vídeo y